¿Por qué, Berg? ¿Por qué? La vida es injusta. Pero ¿por qué le he tenido que pasar a él, a nuestro mejor amigo, en nuestro mejor momento? ¿Te das cuenta de que ya no volveremos a oír sus risas en las fiestas? A todos nos llega la hora, Berg. Calla, Karls. No digas eso. Pero, Berg, ¿qué haces? Karls, este es el mejor homenaje que podíamos darle. Por ti, amigo. El mejor homenaje que podíamos darle.